Trabajar aca, voy a hacer un marejel Esta puta, me la vas a coger, me la vas a coger pero fuerte Sin preservativo, chiva, sin preservativo, le vas a un hijo pastito Ya, mamá, me la vas a bajar marejel, puto Pa' vos, gato ¡Ah, mi brazo! Como me arde mi brazo, guacho ¡Ah, guacho, alto ardor! ¡La concurrencia! ¡Buuuuuuuuuy! Es muy largo guacho, me donde caigo el balaje Es muy largo, es muy largo guacho ese balaje ¡Chequeala guachín! ¡Chequeala! Si la quieres chequear Si para el ministerio Arras, mirega Bull Bull, ¿no? Chiquiturri 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 Este coche de mierda le voy a abrir el capo, bro No, macho, le quiero robar todo el estereo, bro Para venderlo para el guiso Chiquiturri 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 Ya fue, está acá en la mierda Dolor a pata, seguro que va a salir ¡Anda la coña! Yo le dije a mi mamá que me compre unos cordones que se agarren bien fuertes ¡Bad boy! ¡Bad boy! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Casi va! ¡Bad boy! ¡Desplegación, compadre! ¡Ay, ranchi! Vamos como una prepiza Otra vez en ningún lugar me rapé ¡Bad boy! No, no, no ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te voy a ver? No sabés no cuando vine Ah, boludo, me rompí el pantalon, mirá, parece que me dieron un tiro, boludo, esto es peor que andá en mi casa, boludo, la alta balacera y por acá, no, te caes, y te rapá todo, boludo, no, no, no sé, cuando mi mamá va a agarrar los tiros, ahora, va a agarrar los tiros, va a hacer así, porque va a pensar, vete un chavo parado, boludo, respeto los pantalones, boludo, te vas a poder comprar más en la feria, boludo, te vas a tener que comprar en la feria de la ensalada, boludo, no, me dieron un corchazo ahí, viveja, un corchazo, Ah, otra vez, no, ya está, ya fue, boludo, ya fue, me arranqué toda la piel, boludo, yo lo he hecho, me arranqué toda la piel, me arranqué toda la piel, me arranqué, me arranqué en serio, esta vez me la arranqué, esta vez me la arranqué, me va a asustar, cuando me va a ir allá al hospital, me va a poner la etiqueta técnica a los pibos, en los pies me la va a poner, en las nalgas, en las nalgas te la va a poner, esta noche no voy a poder dormir, me voy a tener que lavar con jabón blanco, arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás que me ponga pomada acá, en las nalgas, jajajaja no, querés, va, va, no, 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 está bien si, pues está te va, viste, me está alito, boludo, yo estoy, vamos, va, vengo tiburón, tiburón, tiburón a la vista, panista, firma las guachas, firma las guachas, firma las guachas que pasan por ahí, un besito, quiero un besito, quien me da un beso, el alquil ah, Me caí acá está observando a mí ¿Puedo debutar con usted señorita? Puedo debutar sin forro, acá nos van a atrar la planta ¿Te ponen esa Alito? Jajaja ¡Ahhh guacho! Otro día será luego, a la gente Otro día